poderoso dios alabado dios dios bendiga dios bendiga a quien se conecta quien se conecta quiénes son los que se conectan en esta linda tarde perdonen hermano no sé qué pasó con el vídeo así que hice otro nuevo pero dale vamos a empezar a ponerle vamos a empezar a ponerle life al vídeo vamos a empezar a compartir el vídeo así que dios te bendiga raúl nos gozamos raúl hoy el culto estaba poderoso alabado dios le estaba diciendo al pastor raúl que yo creo que tu abrazo me rompió tres y me rompieron tres huesos me rompiste las costillas con esa con ese apretón alabado dios estamos contentos raúl hoy vinieron dos vidas para cristo así que estamos en victoria estamos de victoria en victoria así que vamos para adelante dios te bendiga de mis paredes dale compartan compartan el vídeo rapidito dale share compártelo para que otros puedan ver esta rica receta esta receta gloria al señor me la enseñó mi abuela y es hermano un azopado de jamón pero riquísimo así que mantente ahí no raúl you don't have to you don't have to be sorry you don't have to be sorry i'm just expressing my broken ribs i'm kidding gloria al señor i love you a la gloria a gloria al señor dios bendiga a denis desde suiza este el dios te bendiga madeline rivera dios te bendiga de ella dice mi pastora favorita un beso mi amor mi preciosa bella alabado dios ok ya vemos bastante no te olvides de compartir el vídeo y no te olvides de ir para mi youtube chano y suscribirte me están preguntando pastora queremos verte en vivo no queremos ver vídeo queremos verte en vivo pero para que ustedes me puedan ver en vivo necesito tener por lo menos mil viewers o mil seguidores para que ustedes para para yo poder hacer youtube en vivo así que verdad ustedes van a tener que ayudarme y es verdad eso yo se lo dejo en las manos de ustedes como único verdad vamos a tener esa cantidad de personas en el youtube es que ustedes compartan el vídeo y otras personas puedan verlo y así pues nosotros podemos hacer vídeos en vivo en youtube así que eso se lo dejo ustedes a mí you guys to share the youtube video so we can have a thousand and then after that we could do live in youtube ok así que carmen blake dios te bendiga mi amor gracias mamá magda dios te bendiga jennifer ok vamos a cocinar porque si me quedo aquí me empiezo a hablar con ustedes a saludar dios te bendiga tu iguana méxico en la casa alabado dios bendiga isabel ok vamos vamos a empezar a cocinar que esta receta está rica y yo tengo hambre estoy verde y en mi casa es tanto verde así que vamos a comenzar el pastor saluda y comenzamos el vídeo así que dios les bendiga hermano vamos a cocinar dios bendiga ese pueblo hermoso y le guarde a todos de cada manera muy especial verdad nos sentimos contentos gozoso de poder estar aquí juntamente a ustedes en nuestra cocina y nosotros la cocina de ustedes así que vamos a cocinar a todos esos seguidores a toda esa gente linda que me siguen me apoyan un beso otra vez y un abrazo fuerte para todos ustedes así que primero que todo como siempre les digo vamos a lavarnos las manos nos lavamos las manos ok a buscar mi pañito verdad siempre lo tengo encima de mi hombro ahora quiero verla dejarles saber a todos ustedes me están diciendo pastora preferimos verla en vivo ok pero para que ustedes puedan para yo poder hacer los vídeos live en youtube yo necesito que ustedes se suscriban y vean el vídeo porque me están me dijeron que para yo poder hacer en vivo en youtube necesito tener mil seguidores viewers mil seguidores así que esa es su asignación yo necesito su apoyo para que ustedes vayan al vídeo de youtube cocinando con la pastora azul y compartan el vídeo compartan el vídeo después que tengamos mil seguidores mil viewers ahí pues podemos hacer el vídeo este en vivo así que mientras tanto vamos a tener que hacerlo vela de esa manera así que vuelve y repito eso eso se lo encarga ustedes ustedes son mis ustedes son los que hacen esto es posible así que vamos para adelante deben comparte rápido que se termine este vídeo vete para youtube suscríbete comparte el vídeo y vamos a vamos a hacer estos vídeos viral para que los pentecostales por ahí sepan que todavía los pentecostales pueden tener su propia página de youtube pueden adorar glorificar ensaltar a dios mientras cocinamos y acuérdense como siempre le digo a ustedes gloria al señor que yo cocino a mi manera gloria al señor todos tienen su manera de cocinar y mi manera espero que a ustedes le agrande y le gusta así que vamos para lo que vinimos y yo voy a usar todos estos ingredientes y vamos a hacer a sopao de jamón estilo mi abuela así que gloria al señor el título está ahí para que verla para las personas que entren rápido en el vídeo está el título que el menú es a sopao de jamón así que no te olvides comparte dale vamos dos segundos te tomas dos segundos para compartir y cuando tú compartas este vídeo yo quiero que tú me pongas en el comentario compartido porque yo quiero ver quiénes son esa gente que están apoyando esta página y van a seguir apoyando la página de youtube así que escribe me quiero saber quiénes son los que están compartiendo ponme compartido y mientras yo voy cortando el patrón me va diciendo quién me saluda de dónde me saluda y quién está compartiendo el vídeo así que empezamos primero a cortar el jamón estos son los vegetales que yo voy a usar pero voy a empezar con el amor para sofreírlo así que ponemos los vegetales aquí por ahora y vamos a cortar el amor aquí tengo el verdad el bowl que yo uso para botar todo lo que no toda la cáscara y todo lo que es lo que no necesito voy a hacer espacio voy a hacer espacio a poner los vegetales acá y voy a usar el cuchillo de ustedes favoritos así que vamos a cocinar ok vamos a aplicar el amor en pedacitos yo saque de la mirada en este amor miren miren esta ricura miren esta ricura estos amores delicioso así que lo vamos a aplicar en pedacitos usted lo pica el tamaño que usted más le gusta si usted le gusta bien grande bien chiquito como usted le guste así que yo lo voy a aplicar de esta manera y lo vamos a aplicar así el cuadrito este jamón el pastor se lo come así a mí me gusta este jamón frito pero el pastor se lo come frío así que lo están saludando desde de colombia de new york sí mientras yo voy cortando el jamón le voy a dar un cantito al pastor porque este jamón le encanta comence así y antes que me lo robe del bowl yo le doy el cantito verdad para que no me toque el amor están saludando a noelia cejano está saludando desde ohio ohio un abrazo te mandaron desde allá ojalá en la casa un abrazo para ti mi amor y besos pastor yo quiero que tú me digas quiénes son los que están compartiendo bueno están compartiendo nidia lu compartido gina también compartido madeline ribera compartido raúl también compartido amén eh yo bendiga también luis alicea junio compartido suyo le bendiga de manera especial a todos ellos verdad al avance con la familia alicea a la familia eh ya casi todos los están compartiendo este eh gina dice a un pedazo de jamón por favor ahí está la hermana sammy sammy hernandez verdad de 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 nuestra iglesia verdad estamos desde cleveland ohio saludo oye ohio en la casa yes camaris román ahí hay gente de mexico conecta y saludos a sus agentes de mexico de puerto rico ahora ahora me invito cuánto hay conectado bueno hay setenta y cinco ahora me invito hay setenta y cinco si esos setenta y cinco van para después de no te vayas ahora pero cuando se acaba este vídeo tú corres para la página de youtube cocinando con la pastora azul y suscríbete dale like para que subamos a mil viewers mil seguidores y así podemos hacer los likes por youtube ok amén seguimos cortando el jamón y vuelvo y repito usted lo va a cortar al pedazo que más usted desee más a usted le guste ok eso a mí me gusta los pedacitos pequeños y vamos a cortar todo esto aquí alrededor y ustedes ven este miren este hermano aquí es que está el sabor en este rico hueso este es el hueso y el hueso lo vamos a echar también en el amor porque yo quiero todo el sabor del hueso ok así que vamos a seguir picando este jamón este jamón está cocinado ya está cocinado al pastor le encanta comérselo así pero a mí no a mí me gusta frito así que a cuántos hay le gustan este jamón así frío o te gusta mejor frito que tú crees ponme frito o frío si te gusta frito escribe frito si te gusta frío escribe frío a mí me gusta frito al pastor le gusta frío así que cuáles son los que llegan el grupo del pastor yo bendiga al o calo al o al o a luís alicea señor y a alicela allí ser Dios bendiga Dios bendiga esa gente beso a allí ser saludo a luís gloria al señor bienvenido a la página cocinando con la pastora azules no te olvides vete vete a youtube suscríbete cocinando con la pastora azules y vamos a alcanzar 1000 viewers y 1000 seguidores para poder cocinar en vivo en YouTube el pastor está lucido porque el pastor me está señalando allá que están diciendo frío le estamos dando una pela terrible hay dos personas que dijeron los dos, Rubén la hermana Priscilia Rodríguez dijo que de los dos saludos de pares son New Jersey saludos a la gente de New Jersey y de México oye New Jersey y México en la casa y estamos echando estamos partiendo el jamón yo tengo salchichón pero yo quiero hacer la sopa solo de jamón si tienes salchichón le puedes echar lo que tú quieras si tienes pollo también pero yo lo quiero hacer solo de jamón así que verdad vamos a seguir partiendo el jamón así que ustedes dicen que les gustan frío frío lo quieren así frío se lo comen así deja que yo lo frío ahorita ustedes ustedes van a cambiar cuando ustedes vean ese jamón frito con ese colorcito deja que yo los coja los voy a meter cuatro cojejas ahí saludan Luis y Giselle yo les bendiga pastores me está dando hambre Giselle Luis deja que ustedes vean esta rica receta pero tengo varias recetas mis amores así que cuando terminemos este video chequeate los videos que hay por ahí y te van a encantar en el en el youtube solo tengo como tres videos pero uno de los videos es cocinando un mangú riquísimo y yo sé que a Ángel le encanta el mangú me acuerdo me acuerdo ok vamos a seguir y el pastor se le están saliendo las babas y que le damos otro pedacito al pastor miren la mano miren miren eso hermano miren eso miren vamos a darle dos pedacitos para aquí tiene que darme dos pedacitos porque ganamos los que le gustan jamón frío ganamos dime una pela miren que me dieron una pela ustedes creen eso vamos a echarla ahí y miren todo ese rico jamón que hay ahí así que vamos a seguir partiendo el jamón y esto que está aquí ustedes ven es el hueso así que lo vamos a echar también es necesario que yo tenga el hueso porque en el hueso está el gusto ok así que vamos a seguir partiendo pedacitos no te preocupes si este no te preocupes si en el hueso quedó carne no te preocupes porque cuando se cocine todo eso la carne del hueso se va a despegar así que no te preocupes si en el hueso todavía hay carne y no lo pudiste sacar estoy usando más este cuchillo porque este cuchillo es el que le gusta a ustedes así que lo lo estaré usando más a menudo a ver si consigo otro verdad porque este ya lleva así que déjame sacar todo esto de aquí estamos tratando de comprarle a ver pronto verdad si Dios lo permite así y no sé pasa algo verdad una bendición de unos cuchillos verdad que estamos tratando de la pastora pues tenga su si necesito cuchillo nuevo esto no me están trabajando muy bien así que esto es más para cortar vegetales pero para carne no es bueno se daña se puede dañar ok ya tenemos otro hueso aquí y esto pues como mantequita pero tiene cantitos de jamón así que déjame esculcarlo para que la fría la se fría de comérmela si mira el pastor diciendo fría la fría la échala esto es como una manteca es que está el gusto ya no sabe nada de eso el pastor dice ya no sabe nada de eso no lo cuquen no lo cuquen hermano no lo cuquen vamos a seguir verdad esta mantequita blanca no me gusta así que yo voy a seguir esculcando ya lo limpie dame sacar esa mantequita blanca y el otro pues sacarle la telita y como este el pastor quería toma vamos a limpiar esto para usarlo para los vegetales tú dame el fuego un amor llevar vamos a limpiar para los vegetales y yo te voy a avisar cuando tú cuando tú cambies de y digamos no yo lo quiero ahora frito ahora se calme las manos no quiero que chispote agua y vaya a quemarlo así que vamos a poner esto el fuego para que no crea mucho ruido usted discurran escucharme bien y vamos a echarle dos cucharas de este 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 aceite yo no creo yo lo preparo y tiene ajo que tiene ajo así que vamos a dar una medida y huele riquísimo huele pues buena y en el pedazo de agua así que vamos a ponerle dos cucharas y vamos a sofreír el ajón vamos a sofreírlo que coja color y deben de hacer un celular verdad que cuando estemos grabando el olor llegue a los que están viendo los vídeos verdad y yo quiero hacer el espacio al huerto porque yo creo que el huerto se sufría también así que lo como damos ahí y mientras el amuse va sufriendo vamos a cortar los vegetales que vamos a usar el menú de nuevo el menú es asopado de amor ok como yo lo había dicho antes hermano mis hijos son tiki para los vegetales así que si usted lo tuvo en el vídeo que yo había hecho antes de una sopa que yo había hecho este si tú eres una persona que no te gusta mucho los vegetales esta manera de comer vegetales te va a encantar así que quédate ahí y comparte el vídeo para que lo tengas en la pared de tu panca y así la puedas cocinar a la próxima vez que en esto así que comparte vete vete comparte yo quiero que el pastor me diga cuánta gente ya hay conectada hay 72 y ya se te está y lo que hay para tener que ir a lavar los vegetales tenemos cebolla pimienta pimiento verde la papa por aquí vamos a lavar el cilantro y el recado vamos a lavar vamos a lavar vamos a lavar vamos a lavar y vamos a comenzar a partir los vegetales y aquí yo voy a echar verdad los vegetales los voy a echar aquí en el mismo envase que yo hice el ramón ok damos el espacio aquí para poder echar lo que no voy a echar y aquí tengo el envase de todo lo que yo no uso ok primero vamos a mandar la zanahoria y a lo mejor tú dirás para todos amigos me gusta la zanahoria pero a ti te va a encantar de esta manera no se preocupe si usted está viendo el pastor meñándose mucho es que me está meñando la y a usted le va a encantar de esta manera de comer vegetales así que mantente ahí si usted es una persona que no te gusta los vegetales esta es la mejor sopa para ti esta es la mejor manera de comer sopa para ti si tú eres una persona que no eres amante a los vegetales ok vamos ok ya terminamos de moldar la zanahoria y ahora la vamos a quitar así que la vamos a quitar de esta manera en pedacitos pequeños no te preocupes si uno está un poquito más grande que otros después que los pedacitos estén casi igual de grande vamos a hacer que alejamos hay una muchacha que se llama lisset eeeh goldi eeeh eeeh la primera vez en la página eeeh saludos mi amor quédate ahí que esta receta la vas a disfrutar y espero verdad bienvenido a la página cocinando con la pastora zurri y vamos a seguir picando los vegetales y quiero dar un recordatorio otra vez no te olvides de suscribirte en youtube cocinando con la pastora zurri solo estamos comenzando solo hay tres videos y me están diciendo pastora que preferimos verte en vivo pero para que tu me veas en vivo necesito que hayan mil suscriptores y mil viewers así que esto esta es tu asignación que termina el video corra para la página cocinando con la pastora zurri youtube mira el video para que podamos tener suficientes viewers y ustedes verdad podamos cocinar el vivo así que si seguimos picando y mientras lo pico el pastor me va diciendo quien quien nos saluda de donde nos saluda bueno este aquí esta vicky carrillo erica y oscar morales dicen dios te bendiga primera vez el que están aquí esta claribel eh mieses esta francis rosa esta nilsa figueroa que dice que la primera vez nos da saludos a usted y a mi amén saluditos y besos a todos ustedes mucho amor y cariño esta esta denis eh 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 denis paredes esta mi prima yolanda quelcado i love you cuz bienvenido a la página y espero que esta receta te guste y estamos haciendo un rico asopado de jamón estilo de mi abuela ok vamos a pecar todos los vegetales en pedacitos ahora vuelve y repito tienes una persona que no te gustan los vegetales esta es la mejor manera de tu preparar unas sopas de jamón de salchichón o lo que tu quieras volvemos al jamón no queremos que se nos queme estamos sufriendo el jamón lo estamos sufriendo porque cuando tu sofríes el jamón cuando tu lo pones toda la agua para hacer sopa el jamón tiene un gusto especial así que ya estábamos sofreído y ahora en la olla me está corriendo la olla está viva la olla me está corriendo miren miran el colorcito que tiene cuando el jamón está frito miren eso hermano así que todavía eres fanático del jamón frío ajá ok todavía eres fanático del jamón frío es la misma persona que hizo el cuchillo el cuchillo que le gusta es la misma persona así que vamos vamos a sacar el jamón ay hermano yo no sé pastor pero tu puedes hueler lo rico que huele a ti y vamos a sacar todo este rico jamón el hueso también está ahí y el hueso es necesario para que este jamón tenga un toque especial así que vamos aquí y aquí hay un promedio de 4 tazas de jamón ahí está y este es mío porque a mí me gusta el frito y ustedes me hicieron muy mi dirección paín y el woman que hay que decir de donde paño mmm todavía sigo diciendo que el frito es mejor mmm no están visitando no están visitando verdad de la de la de la república dominicana de de puerto rico de san sebastián puerto rico era nos saludan también desde allentown persilvania desde providen roa y la nos están saludando verdad que lindo es dios aleluya amén no te olvides dale vete rapidito comparte el video dale 2 segundos te toma 2 segundos así que no es mucho trabajo mira para abajo está el botón de share clickealo y comparte esta rica receta para que esté en tu página y tu puedas prepararla cuando tu quieras guste ok seguimos picando los vegetales y para los que acaban de entrar si tú eres una persona que no te gusta los vegetales esta es la mejor manera de tu hacerte una rica sopa y ahora tuve los vegetales así de grande pero usted verá como yo voy a hacer para que los vegetales se desaparezcan y tú dirás pero para todas como que los vegetales se van a desaparecer yo lo voy a hacer de una manera que tú no vas a saber que la sopa tiene vegetales y esta es la manera que yo hago sopa en mi casa porque a mis hijos no les gustan los vegetales así que como madre queremos que nuestros hijos coman vegetales y esta es la manera que ellos yo puedo hacer que ellos coman vegetales ok tenemos tomate acabo de cortar zanahoria y selen ahora vamos a picar el tomate y lo vamos a picar otra vez en pedacitos no te preocupes si hay pedazos uno mas grande que otro si usted lo pica mira el habani como esta costando le están saludando desde Brooklyn Nueva York y de España la perrita estaba acostando el piso en mi casa la perrita estaba acostando el piso en mi casa la perrita estaba acostando el piso en mi casa la perrita estaba acostando el piso en mi casa España en la casa de mucha gloria a Dios gracias por los saludos, besos a todos ustedes de Vineland New Jersey nos visitas también Clariver Mieses dice los quiero mucho todos tienen gran corazón, amén aleluya, gracias mi amor, Dios te bendiga hermano, yo estoy contenta hoy yo les voy a contar algo aquí que me pasó yo estoy contenta, yo estoy lucía porque alabamos sea el nombre de Jesús hoy tuvimos un culto poderoso dos vidas vinieron a Cristo alabamos sea el nombre de Señor tuvimos una visita preciosa y solo podemos tener 10 personas en la iglesia así que hoy hubieron más visitas la verdad, tuvieron como dos hermanos de la iglesia no, como tres o cuatro hermanos de la iglesia y el resto fue visita y se quedaron con nosotros y estamos tan gozosos porque estamos viendo la mano de Dios de manera especial ok, seguimos los tomates y trata de conseguir los tomates el más rojo, el más madurito que tu puedas ok trata de conseguir los blanditos, maduritos nos visitan de Rochester, Nueva York y de Colombia Aleluya Aleluya Colombia en la casa Aleluya Nueva York Gloria a Dios ok, tenemos los tomates los vamos a seguir picando de esta manera en pedacitos así que tenemos aquí dos tomates picados en pedacitos y a usted le va a encantar hermanos esta sopa sabe de chorro ok, vamos a recoger todos vamos a recoger todos los vegetales y lo vamos a echar ahí en el mismo en el mismo container que están los otros vegetales ok, seguimos ahora tenemos ajo ajo y lo vamos, vamos a picar el ajo en pedacitos también y mi perrita está dando vueltas en la casa porque todavía yo no les he dado un treat así que les voy a dar un treat Rebeca Román dice Dios les bendiga desde Carolina, Puerto Rico las manos que adoran al padre tienen sazón del cielo un treat para mi perrita venga acá para que te conozca ahí está mi perrita ahí jaja, los perros vieron que son unas preciosas vamos lavando las manos, verdad? a ver las manos ya que toqué la la carne del perro, del treat esto es como un bacon para perro ok, ahora seguimos vamos a seguir yo voy a picar 6 no perdón, tengo 5 ajos y los vamos a picar en pedacitos pequeños le estoy sacando la colita esta la colita así y ahora que le sacamos la colita vamos a picarlo en pedacitos pequeños en pedacitos pequeños bendiga esa gente de Springfield Jessica no te olvides volví repito de compartir el video vete corre, te toma 2 segundos vete, comparte el video y yo quiero que cuando tu termines de compartir el video quiero que me pongas ahí en el comentario compartido porque yo quiero saber quienes son esa gente linda que están, verdad? este, como se dice? eh que están eh compartiendo, verdad? y apoyando esta página gloria al señor ok, vamos a limpiar los peppers acuérdense ya yo los lave lave siempre sus vegetales porque cuando usted lo compra en la tienda ustedes, verdad? este, eso hay un montón de gente que los toca los tira y uno tiene, verdad? siempre que lavar los vegetales fruta todo lo que usted compra lávelo aunque venga en paquete que tenga que ver con vegetales aunque aunque los vegetales vengan en paquete lávalos como quiera tenemos pimiento verde y lo vamos a picar en pedacitos pedacitos pequeños que usted siga partiendo en pedacitos pequeños y esta es una sopa que mi abuela hacía mucho en Puerto Rico y a mí me encantaba porque mi abuela lo hacía en fogón afuera ella lo hacía afuera y me encantaba mucho esta sopa porque ella le echaba mucho jamón y y todo el patio y todo el patio huele a a esta rica sopa voy a usar solo mitad de pimiento verde solo mitad pastor quieren que lea que te lea algo que te leí la persona me dio lee eso de nuevo pastor porque yo creo que ella no te escuchó dijo Rebeca Román Sánchez Dios Dios les bendiga desde Carolina Puerto Rico las manos que adoran al padre tienen sazón del cielo aleluya oye me gustó eso lo voy a lo voy a postear me gustó escríbemelo por ahí que le voy a sacar algo ahí para ponerlo en la en una tengo un tengo algo especial pero por ahora no le voy a decir pero ese mensaje estuvo precioso gracias mi amor Dios te bendiga precioso ok vamos a picar la cebolla y la vamos a picar en pedacitos también hermano estoy tan contenta he estado yo sé que hay muchas personas que me están tratando de llamar hemos estado llamando a muchas personas que no hay desde que hice la página mucha gente se ha tratado de comunicar llamando así que verdad los que todavía no he llamado tengan un poco de paciencia que yo los voy a llamar gracias a todas esas preguntas a toda esa gente linda que se pasan mandándome privados mensajes creo que en esta en esta en esta semana me va a llegar un regalo yo creo que es de México si no me equivoco una cosa de hacer la repa plantilla así que estoy Lucía gracias por los regalitos hermano se los agradezco pastora hay una hay una hay una hay una vida aquí que se llama Fernández Miguelina dice yo quiero a Dios en mi vida Aleluya como quiera aceptar a Dios usted quiere aceptar a Cristo en esta hora este Fernández Miguelina Fernández grande vamos a limpiar la cebolla sacarle todavía tengo un poco de cáscara ahí así que vamos a y seguimos picando la cebolla en pedacitos maria gonzález esta la cristo toda la cebolla hermano miren esto hermano la gente puede decir lo que quieran pero yo le digo algo esta página ha sido de bendición ya tenemos un promedio de cinco personas que van a empezar a congregarse en nuestra iglesia a causa de esta página de cocinando con la pastora personas que han aceptado a Dios así que la gente está en contra de esta página pero yo digo algo hermano esta página ha sido de bendición para la vida y bendición para mi casa así que ahora mismo ustedes pueden ser testigos de esto alguien acaba de comentar que quiere a cristo en que otra página de comida de cocinar ustedes ven esta gran bendición ustedes ven esta gran victoria así que vamos a seguir vamos a a mostrarle al mundo que tú puedes cocinar y también puedes adorar y glorificar a Dios así que vamos a orar pastor yo quiero que tú hagas el plan de salvación por la cámara la cámara donde estés para que la música pueda escuchar eh Miguelina Dios te bendiga mucho Fernández quiero que repita estas palabras conmigo cierra tus ojitos ahí donde tú te encuentras verdad y repite conmigo estas palabras señor delante de tu divina presencia estoy pidiéndote perdón por mis pecados por mis faltas por mis rebeldías y mi desobediencia señor señor te pido que me agarres de la mano derecha para que me ayudes en este caminar el cual sola no puedo escribe mi nombre en el libro de la vida con letras de oro y que jamás y que jamás sea borrado padre en esta hora Dios del cielo te presento esta vida padre tu hija que ha regresado a redir padre santo yo te pido mi Dios que tú vele su entrada su salida su acostarse su despertar padre que tu presencia padre mío esté con ella siempre yo va dale fuerza como el búfalo padre santo cuídala del devorador padre santo yo reprendo y echo fuera todo dardo satánico padre y todo lo que se levante en contra de ella padre lo echamos fuera padre en el nombre de Jesús padre mío afirma sus pasos padre mío Jehová y nosotros mi Dios amado en esta hora te daremos la gloria por ella padre gracias señor amado amén y amén wow amén wow Dios mío que victoria como se llama ella se llama Miguelina 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 Fernández Miguelina quiero que vaya a la a la de eso de mensaje y quiero que al inbox al inbox y quiero que me pongas tu nombre y estaremos ahí llorando por ti hermano para que Miguelina yo quiero que tú me pongas amigo ahí en el comentario como fue que tú llegaste a esta página yo quiero que tú yo quiero que ese pueblo que está ahí conectado sepa lo importante que es que usted comparte este video así que compártelo porque gracias a ustedes las vidas están siendo salvas verdad gracias a ustedes las vidas están escuchando palabras porque no solo cocinamos también damos pan de vida que es palabra gloria al señor así que dale comparte el video porque gracias a ti gloria al señor las vidas están escuchando palabras así que oiga hermano que clase de victoria Dios te bendiga mira somos amigos estamos aquí gloria al señor contento yo estoy que doy un brinco y doy al cielo estoy contento así que comparte el video gloria al pastor yo quiero que tú me digas cuánta gente hay conectado hay 76 personas dale vamos a subir 70 y cuantas 70 y 76 hay 76 si esas 76 personas comparten el video usted no sabe el milagro tan grande que usted puede crear en el día de hoy compártelo dos segundos dos segundos hermano no importando verdad que estamos en una página de cocina si usted siente en su corazón aceptar a cristo en esta en esta hora mire no pierda el tiempo no pierda verdad la bendición ok vamos a seguir aquí tenemos pimiento rojo pimiento verde ya lo hemos picado en pedacitos chiquitos y ahora lo vamos a echar aquí donde están los otros restos de vegetales y lo vamos a echar aquí usted está cocinando y escuchando verdad adoración por nosotros ok ahora vamos verdad vamos a aquí tenemos cilantro fresco que rico y recao y esto huele riquísimo ok así que vamos a picarlo en pedacitos primero vamos a sacarle la colita esa que esta fea y sucia vamos a sacársela vamos a sacarla y ahora vamos a picarla en pedacitos y vuelvo y repito si tu eres una persona que no te gustan los vegetales esta receta aquí te va a encantar usted usted no va a ver ustedes ven esa esto todo esto mire papi aquí mi amor ustedes ven todos estos vegetales que están en pedacitos y usted es una persona que no te gustan los vegetales usted va a ver como eso se va a desaparecer y usted va a ver que no hay ninguna clase de pedazos usted va a ver que dice ahí que usted esta receta le va a encantar quiere que usted lea lo que puso miguelina si mi amor ya me porque ahora dime cuando usted javi vamos a picar todo esto con la misma verdad esto es como un cuchillo así que con esto termino de picarlo mientras el pastor me dice que lo que escribió la porque miguelina puso gracias pastor y pastora he estado buscando verdad de dios hace mucho verdad no se de verdad como llegue a su página pero gloria a dios alabado yo estoy segura mi amor que usted llegó porque alguien compartió el vídeo tengo la seguridad que fue por eso así que vamos aquí tenemos cilantro y recado picadito y lo vamos a echar y ahora porque a mí me gusta ese toquecito dulce yo le quiero echar todo en la calabaza porque la calabaza es dulce y le va a dar con un toquecito especial así que vamos a picar la calabaza esta ya la cacara ya yo la había picado así que la vamos a picar en pedacitos también en pedacitos también y 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 partiendo yo quiero yo quiero romper el récord hoy vamos a romper el récord yo quiero llegar vamos a ver si hoy con la ayuda tuya con la ayuda tuya vamos a ver si nosotros llegamos a 100 personas viendo el vídeo vamos a ver usted se atreve usted se atreve a que este vídeo llegue a 100 viewers pero para que eso ya usted tiene que compartir el vídeo así que compártelo dale compártelo y escríbeme en el comentario compartido y mientras aquí seguimos aquí con esto yo quiero saber a esos seguidores preciosos yo quiero ustedes han sabido tantas cosas de mí ahora yo quiero hacer una pregunta quiénes son aquí soperos yo quiero que tú me digas cuál es tu sopa favorita pero primero yo quiero que tú sepan la mía mi sopa favorita es sopa de jamón la sopa favorita del pastor es sopa de salchichón así que cuál es la tuya tenemos aquí cada baza la vamos a echar aquí y ahora me falta el pimiento morro pimiento rojo pimiento morro era de esto él te va a gozar aquí lo que te voy a decir cuando me diga que te diga aquí tenemos pimiento morro bueno miguelina france fernándela que aceptó a cristo hace un par de segundos dice por su página me dio ganas de dejar de ponerme pantalones y me compré una biblia pero en inglés así que muchas gracias le damos la gloria y yo espero que esta página no sea de bendición para la vida también y para la vida de cada uno de ustedes porque verdaderamente yo le digo la verdad 100% ustedes han sido de bendición para mi vida así que yo quiero también ser de bendición para su vida así que miguelina me ha hecho la tarde hoy así que gloria a dios por eso gloria al señor ahí mi número para cualquier cosa me puedes llamar al 4 1 3 6 8 2 4 6 4 6 4 1 3 6 8 2 4 6 4 6 y todas las damas ahí conectadas con mi número gloria sino si necesita una oración necesita hablar con alguien aquí estamos presentes gloria al señor si usted no si yo no cojo la llamada de un mensaje que cuando yo pueda le contestó la llamada ok porque hacen así que si usted no ve que yo la llamo para atrás no se preocupe que cuando pueda y tenga el tiempo porque aquí tenemos el pimiento rojo lo vamos a echar aquí pimiento morrón aquí en puerto rico verdad dice el pimiento morrón ok ahora vamos a cocinar y yo le voy a enseñar hermano vuelvo y repito esta es la mejor manera de comerse una sopa si a usted no le gusta los vegetales usted le va a encantar esta vez y papá ahora ponemos la ola donde usted sufrió el jamón póngala en fuego bien alto y le vamos a echar dos cucharas más de aceite el ajo que yo preparé aceite de ajo bendiga yari y lo vamos vamos a poner ahí un promedio otra vez de dos cucharas de dos cucharas ahí tenemos de dos cucharas y miren todavía tenemos aquí el rico jamón aquí hay cuatro no aquí hay tres tazas tres tazas y media de jamón y ahí está el hueso del amor y esto está de hecho ahora mientras el aceite se calienta yo les voy a enseñar algo riquísimo vamos a limpiar un poco ustedes saben que la factura no le gusta el reguero así que vamos a limpiar un poco aquí me falta a pelar la papa así que vamos a pelar la papa para tenerla ya ready vamos a pelar la papa y a mi nene jose el el del medio a mi nene jose le encanta la papa y desde chiquito él le dice a la papa papita cuando yo hago sopa dice mami échame mucha papita ahora mismo él tiene 16 años y todavía y todavía dice a la papa papita mami la sopa tiene papita así que la vamos a lavar la papa la papa bueno este mucha gente con la sopa guau y vamos a picarla también en la va a picar en unos cuadritos así yo le bendiga son de reding somos de springfield massachusetts y la vamos a picar así la papa una papa usted cree que no pero una papa es bastante cuando tú la picas se hace bastante sabe porque le voy a enseñar algo pero primero mire esto es una idea que le quiero dar a ustedes hermano para que usted no esté viendo de la basura para acá botando que es cierto coja un bowl y cuando usted vaya a cocinar tenga el bowl y ponga todo lo que usted lo va a usar y después cuando usted termine pues ahí usted lo bota a ver miren que es fácil ok facilito ok ahora que está ya todo limpiecito ahí que ya puse todo aquí a limpiar aquí un poco ahora vamos a los vegetales y después les voy a enseñar algo riquísimo y vamos a echar todos todos los vegetales que tenemos aquí los vamos a echar aquí ay miren ese ruido que rico y vuelvo y repito si eres una persona que no te gustan los vegetales esta es la mejor manera de usted comerse los vegetales una sopa riquísima ok vamos a sofreír los vegetales vamos a sofreírlos ahora para los que acaban de entrar aquí tenemos zanahoria tomate céleri recao cilantro calabaza ajo y pimiento morrón pimiento verde y vamos a esperar que todos esos vegetales suelten su propio jugo se sofrean bien ricos se cocinen y ahora usted lo ve así a lo mejor usted dirá la persona que no le gustan los vegetales dirán ay todos esos vegetales ahí no me gustan pero yo voy a transformar esto de una manera que usted no va a saber que aquí hay vegetales como siempre le digo los vegetales tienen su propio jugo así que hay que sazonarlo y adobarlo porque tiene su propio gusto así que tenemos la sal y la pimienta y vamos a sazonar todos esos vegetales vamos a sazonar todos los vegetales ¿cómo se llama? I love what you put that dress to me este es el traje favorito de mi esposo yo llevo con este traje hace como 6-7 años y todavía me sirve así que no he engordado mucho y todavía es el traje favorito de mi esposo ok ahí está ya tomamos sal y pimienta ¿verdad? y vamos a los propios vegetales tienen su propio gusto y usted necesita ¿verdad? sazonar los vegetales porque vuelvo y repito ellos tienen su propio ¿verdad? su propio jugo así que su propio ¿verdad? gusto así que usted lo despide ahora vamos a esperar que esos vegetales se sofrían se cocinen estos los vegetales hermano y mi cocina huele riquísima con fuego alto alto bien alto vamos a dejar ahí que los vegetales se cocinen y mientras los vegetales se cocinan yo les voy a enseñar algo riquísimo a ver si ustedes se acuerdan de esto me atrevo ay dios mio miren esto hermano ustedes saben yo quiero si tu sabes lo que es esto pon en el comentario si tu sabes lo que es eso yo quiero que tu pongas en el comentario lo que es ¿conocerás tu ese? eso un postre típico de Puerto Rico y a lo que eso se va sufriendo yo voy a probar un cantito de este postre con ustedes yo preparé esto hace dos dos días dos días y verdad aquí lo tienen todavía yo no lo había cortado me comí el que estaba en el vaso y ahora pues yo quiero de esta así que vamos a probar este rico arroz con dulce con canela y ahora pasa a mi hermano esto esta hecho así que vamos a partirlo a ver como sabe a mi si lo puedo verdad es amén aro con dulce así es a ver que quienes hay le gusta el arroz con dulce quienes hay y le encanta el arroz con dulce vamos a picar un pedazo así porque tiene que preguntar a quienes no le gustan porque la gente se le gusta el arroz con dulce vamos a picarlo un rico arroz con dulce miren que ricura hermano miren esta ricura con lo que esta al lado y vamos a miren que ricura la canela, la paza ay dios mio hermano yo le digo algo yo le digo algo hermano a mi me encantaría que usted estuviera aquí conmigo sentarse y cometerse este rico arroz con dulce después la sopa ahorita yo como que necesito visita usted me tiene que visitar mmm mmm dios mio que ricura tiene ese toquecito de en libre gloria al señor y me encanta hermano a mi me gusta yo le digo la verdad a mi me gusta también el arroz con dulce caliente acabadito de hacer eh pero también me gusta frío pero me gusta cuando ya lleva como dos como dos a tres días porque ya todos los condimentos están ahí haciendo un party eh pastora cuando van a hacer dulce lechosa pronto eso viene pronto por ahí eso viene pronto no te preocupes que eso viene pronto voy a hacer a ver si lo hago ahorita un rico este bizcocho de limón con un con un rico glaze pero para después a ver si tengo tiempo para hacerlo después mi amor quieres? ven acá vamos mmm dime como esta eso mmm wow miren la pasa yo no le echan mucha pasa porque eh no me gusta echarle mucha pasa pero me encanta la pasa pero no le echen mucha, le echen media cajita así que esto esta de show mmm 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 no no esto esta de rica eso quedo de demasiado es un cantito papá yo no se si ustedes han probado gracias gracias gelatina con queso también sabe riquísimo también voy a hacer a ver si lo hago un día de esto una una de frutas con esa receta me la dio la hermana Cintia y la voy a hacer con ustedes riquísima nos saluda también Aileen Sánchez dice saludos Dios los bendiga es la primera vez que los veo en vivo si usted me diga mi amor estoy cogiendo un break y comiéndome un rico arroz con dulce que había preparado hace dos días y después de dos días es que ese arroz con dulce sabe riquísimo vamos a seguir meñando los vegetales ya los vegetales se están cocinando y usted va a ver lo que yo voy a hacer con estos vegetales ah que rico aquí huele riquísimo y este postre me lo había alguien me había dicho pastora hazte un arroz con dulce así que ahí está verdad ya lo cumplí y me lo estoy disfrutando aquí con mi esposo y me lo estoy disfrutando aquí con mi esposo es lo que dice ahí abajo dice pastora cuando pase dice pastora cuando pase todo esto voy a visitarla desde New York tengo amigos en Esprit claro que es quien es Nilsa Figueroa amén mi amor avísame para hacer un video y cocinar juntos amén amén gloria a Dios claro que yes me gustaría verdad ver a varias personas que pueden yo sé que hay gente de México y otros sitios que no pueden pero los que estén cerca mi casa es tu casa solo me dejan saber para poder cocinar y ustedes prueben la receta que usted quiera que yo le prepare y aquí terminando que triste es este sonido cuando se acaba que sonido tan triste cuando se acaba así decía el conejito de chocolate quick ok la misma persona que es de verdad que este cuchillo es la misma del plato y a mi me gusta ella se llama y me gustan las cosas de ella así que ustedes ven que yo tengo algunas cosas como esto esta cosita es de ella y por ahí ustedes van a seguir viendo cositas como esta cosita verde es de ella también yo creo que quiero trocar a ver lo cojo otro pedacito chiquito otro pedacito chiquito no me quiero llenar mucho porque yo quiero comer comida así que vamos a poner esto en la nevera hermano porque si no yo necesito que ustedes vengan para que se coman esto porque esto es mucho pero lo que dice Julie Torres dice pastores ustedes son una inspiración para mi y mi familia Dios me los bendiga mucho desde New Bedford Mass ay que linda mi amor no estas tan lejos no estas tan lejos Dios te bendiga a ti a tu casa que Dios te llene de ricas y abundancias bendiciones ok me queda vamos a comer te queda así tuve que tuve que ponerle la nevera hermano pero me lo como me lo como todo y de este pedacito se lo va a dejar al negro ok al pastor abre abre la boca abre la boca ahí esta esta bullying ok abre ahí esta ok ya se termina el break vamos aleluya ahora están los vegetales como yo como yo lo quería ok ahora que los vegetales están cocinados y tienen ese rico color así que magito lo ven ven que tiene como un color que magito así así ese colorcito es el que yo quiero y cuando todos los vegetales esten así cocinados ahora yo le voy a echar salsa y le vamos a echar aquí hay como eh la pinta de pote mitad de pote de salsa mitad de pote de salsa mitad de pote de salsa después que ya esté todo cocinado usted le va a echar mitad de pote de salsa lo vamos a meñar hay hay donde que está el vídeo del arroz con dulce este pastora el vídeo en el en la página de youtube sólo está el vídeo de mangú con huevos eh salami y queso frito el único que está en la página de youtube pero eh en la página otros otros platos están en esta página que está conectada cocinando con la pastora Zuni vuelvo y repito no te olvides a visitarnos en la página de youtube cocinando con la pastora Zuni acuérdate yo sé que mucha gente quiere que yo cocine en live en vivo pero para eso necesito tener mil seguidores y mil viewers así que esa asignación es para ustedes cuando se acabe este vídeo corre vete a la página aprieta el like aprieta suscribirte y vamos a hacer que este vídeo verdad podamos cocinar en vivo para todos ustedes ya tenemos todos los vegetales cocinados y ahora vamos a transformarlos en algo riquísimo ok y yo quiero verla espera tu momentito ahora vamos a coger la licuadora y vamos a poner todos los vegetales aquí dentro de la licuadora usted le va a encantar esta receta así que todos los vegetales vuelvo y repito hermano mis hijos no les gustan los vegetales comérselo así yo creo que algunos vegetales como la zanahoria le gusta a mi hija pero vegetales así vamos a poner que yo haga algo y deje pedazos grandes de vegetales la sopa aún no le gusta así que yo como madre verdad busque la manera de que yo pueda comerse todos los vegetales y esta es la mejor manera si tu eres una persona que no te gusta no solo para los niños para los adultos hay adultos que no les gustan los vegetales y si a ti no te gusta esta es la mejor manera para que tu puedas comerte tus ricos y deliciosos vegetales así que vamos a sacar todo eso así y yo voy a mover yo me voy a mover la olla porque no quiero que se me queme eso es el artículo de agua ok vamos a mover estos vegetales vamos a mover los vegetales aquí lo vamos a poner en la licuadora en la licuadora y yo voy a buscar algo más así que déjame un segundito y aquí yo tengo chicken bro si tú tienes beef bro beef bro beef bro usted usa lo que usted tiene yo voy a usar chicken bro ok menearlo y vamos a echarle aquí y ahí le echamos una taza una taza de chicken bro yo quiero todos los condimentos ahora vamos a licuar este y hacerlo un puré, el don en el ruido acuérdense que esto está caliente así que abra un poco esto porque si no puede explotar así que puede salir la tapa volando, necesita coger el aire así que saque la tapa ver el humo, cada vez que de esto saque la tapa para que el humo salga, el caliente salga y vamos a hacer el turcure a ustedes le va a fascinar esta sopa ok 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 miren esto hermano ahí tienen todos los vegetales molidos ahora usted va a ver lo que usted ve es que de verdad que esto va a ser su favorita supa de ahora en adelante ok ahora vamos aquí y de aquí vamos a volver y vamos a echarle una cuchara de aceite el aceite que yo preparé de ajo aceite con ajo que yo había preparado y lo vamos a poner en fuego alto y aquí usted va a echar vamos a echarle jamón esperar que caliente mientras caliente déjame buscar una botellita de agua que tengo sed tengo aquí una rica botella de agua es una botella de agua regular pero tiene coco pedacitos de coco lo ve agua de coco con pedacitos de coco lo ve lo blanco este pedacito de coco saludable agua de coco con pedacitos de coco es una botella de agua de paquete de agua regular regular pero tiene pedacitos de coca agua de coco riquísima ahora que el aceite está caliente vamos a echarle jamón todo el amor y vamos a echar el puré de verdad de vegetales un poquito así ay dios mío que ricura mira yo siempre yo siempre me sigo ensuciando y ahí mismo usted va a echar 3 de agua caliente una una déjame limpiar el reñerito que hice aquí ya echamos una acuérdense acuérdense agua caliente aquí tenemos dos ahora nos falta una más y tres ahora vamos a meñar vamos a meñar todos esos ricos conimentos todos los vegetales miren ahora quien va a decir que esto tiene vegetales quien si usted no le dice a nadie que esto tiene vegetales nadie lo va a saber nadie lo va a saber ok ahora vamos a echar todos los ingredientes verdad para sazonar toda esta ricura ok ahora para escuchar a nadie mientras yo vamos a echarle una taza de arroz blanco una taza acuérdate que es azopado y el azopado tiene arroz vamos a lavar y es una taza de arroz blanco y usted dirá pastura pero este arroz que poquito el arroz blanco crece se empomba agarrarlo así que no te dejes llevar que porque el arroz le vas a echar más de la cuenta no tiene que ser una taza porque el arroz se va a empujar y va a crecer ok hay una taza vamos a echarle una taza de papa ya está lavadita mediamos y ahora vamos a echar todos los ingredientes eso ahora venimos ahora le vamos a echar dame de esto porque hermano la última vez una persona me dijo pastura me gustaría me gustaría que usted midiera lo que usted va a usar porque yo hago todo a ojo eso vamos verdad vamos a hacerlo de esta manera para que usted sepa lo que yo uso ok vamos a echar un teaspoon 5 miligramos de un teaspoon de ok esta es half teaspoon quarter of a teaspoon one teaspoon and one tablespoon así que this is the teaspoon vamos a voy a sacar la tapa y vamos a echar yo voy a echar una teaspoon ok no yo creo que el teaspoon una teaspoon ok aquí una teaspoon una teaspoon una teaspoon una teaspoon de adobo goya porque si es goya tiene que ser bueno vamos a echarle media cuchara de cumino media cuchara de cumino media cuchara media cucharita de agua en polvo media cucharita de agua en polvo ahí vamos a echarle vamos a echarle donde esta la paprika la paprika riquisima me encanta la paprika y a la paprika le vamos vamos a echarle media media de saben que voy a hacer una cuchara de paprika ok una cuchara de paprika una cucharita de paprika si yo creo que ahí si una cuchara yo la hice con una montañita pero si la hace bien una cucharita de paprika vamos a echarle ya tenemos ok a mi familia le gusta la cosa un poquito picosa así que vamos a echarle kenny pepper para darle ese toque picoso y ahí pero vamos chiquito porque tampoco es para botar fuego con la boca botamos fuego con la boca cuando predicamos la palabra que salga fuego pero en esto pues no mucho doctora que carne es la que está usando para azopado estamos usando jamón con el hueso así que el hueso también está ahí dentro o sea que es un azopón de jamón un azopado de jamón ok le vamos a echar una quarter of teaspoon de kenny pepper a ver si puedo así lo quiero ahí yo creo que mitad mitad de esto vamos a menear para que todos esos ingredientes que acabamos de echar se combinen y hagan uno ok vamos a menear bien mediados el fuego alto pongalo el fuego alto porque ya casi todo está cocinado solo queremos que el arroz sea posible y la papa si hablan ahora falta el orégano dominicano no puede faltar no puede faltar el orégano dominicano así que también le vamos a usar le vamos a echar half teaspoon ok yo no me acostumbro a hacer esto con medida para medir pero lo voy a hacer de ahora en adelante para que ustedes sepan exactamente lo que le va a echar ahí pero lo voy a poner aquí porque lo vamos a moler con la mano lo vamos a moler con la mano así para hacerlo como polvo ahora para las personas que son tienen albedera siempre use azúcar para las personas que parecen de albedera así que se dice y como se dice eso en inglés heartburn heartburn siempre ponle una cucharadita de azúcar a la comida a los guisados para que no te dejan ok aquí vamos a usar una un cuarto de chispo un cuarto de chispo para la porque el pastor me parece de albedera un beso mi amor te extraño quiero verte en la iglesia te extraño no no lo estoy diciendo porque ella está falta lo estoy diciendo porque por causa de lo del coronavirus pues mucha gente no puede ir pero te extraño mi amor pero dile por qué porque muchos tienen niños no queremos niños y no podemos ponerle a los niños en riesgo ok ahora seguimos meneando aquí seguimos meneando esta ricura ahora nos falta probar y me faltan dos o tres más condimentos así que esta agua de coco está de hecho poderosa me gusta dice miren los pedacitos de coco lo ven ven los pedacitos de coco miren los pedacitos de coco dice francis verdad rosa dice me gustó mucho un día que usted dijo que había que mezclar los vegetales para que se conozcan saludos los vegetales tienen que ser como yo siempre digo en la iglesia somos uno se tienen que hacer uno en la iglesia siempre al final del culto después que oramos verdad y decimos verdad nosotros tenemos un texto que después que se acaba el culto decimos el texto bíblico y el texto bíblico es y vendrán muchos pueblos y dirán venid y subamos al monte de Jehová a la casa del Dios de Jacob y nos enseñarán y vendrán muchos pueblos y dirán venid y subamos al monte de Jehová a la casa del Dios de Jacob y nos enseñarán su camino y caminaremos por su senda porque de Dios saldrá la ley y de Jehová en la palabra y saldrá la ley y saldrá la doctrina y después decimos recordando siempre que somos una y toda la iglesia dice familia así que siempre le enseño a la iglesia que somos una familia en la buena y en la mala hay personas que dicen me acuerdo una vez que una persona ya se fue de la iglesia pero una persona me dijo pastora yo no yo estoy enojada con un hermano de la iglesia así que yo no puedo decir el texto que somos una familia porque yo estoy enojado con un hermano de la iglesia y yo le contesté de esta manera yo voy a hablar de mí yo con mi familia nunca estamos siempre en los 100 de unidos en la familia siempre hay algunos que nos peleamos con nuestra misma familia nos enojamos nos disgustamos y siempre verdad en nuestra familia siempre hay problemas verdad que tratamos de arreglar así que yo le contesté a la persona así como en nuestra familia de sangre pasamos enojos coraje y todas estas cosas también en la iglesia pasamos enojos y coraje y tenemos verdad la responsabilidad de arreglarlo y reconciliarlo así que la iglesia son una familia y si hay algunos hermanos que algunas veces se han disgustado pero se han arreglado como familia que son amén agua está rica agua de coco con pedacitos de coco ok vamos a seguir voy a usar un sazón y un cubito de un cubito no ok vamos a echar el sazón esto está en fuego alto un sazón ustedes se dieron de cuenta antes de yo poner el sazón ya la sopa tenía color y fueron los vegetales antes de yo ponerle color ya la sopa tenía color antes de echarle ok vamos a probarlo a ver como está de sal oh my god oh my goodness yo vi una un video de una muchacha cocinando y dijo y decía cada rato oh my goodness ahhh un pedazo de coco ya lo que puso ángel ribera dios les bendiga familia espiritual ustedes son un ejemplo hacia adelante la gloria es de iobá gloria a dios gracias ok vamos a echarle el cubito no vamos a echarle el cubito no ok y ahora lo vamos a verla vamos a menearlo y aquí encima de esto yo verdad el amor todavía sigue pero así que hay que esperar y eso se va a espesar eso se va a espesar así que vamos a echarle un poco de sal para terminar desasomarlo vamos a echarle un poco de sal así que vamos a echarle voy a usar la cosita esa porque la palabra dice airados pero no peguéis que no se ponga el sol sobre vuestro enojo aleluya vamos a ponerle un cuarto de sal el cuarto de sal eso es como cuando yo hago así miren es un cuarto de sal un cuarto de sal creo yo yo creo que ya tengo medido ya todo eso ahí y hermanito ok vamos a y yo le digo la verdad tú sabes tú sabes cómo esto sabe de rico con un pan sobao o una bolita de mofongo ay yo no sé pero con una bolita de mofongo no cae mal no cae mal ustedes no ustedes no saben lo que yo estoy pasando ahora mismo el pastor haciendo mueca a la parte de allá pero ustedes no lo ven pero la parte de allá me está haciendo bull ok ahora ya están todos los ingredientes ahora lo que falta es que espese eh gloria al señor el arroz se chupe todo el jugo de 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 el agua y y va a estar así que le vamos a dar unos le vamos a dar vamos a ponerle fuego en mediano y le vamos a dar unos 10 minutos unos 10 minutos y después yo yo creo que ustedes me digan ustedes quieren ver el resultado en retratos o ustedes quieren que yo haga otro like y le enseñe el resultado ustedes me dicen escríbenmelo ahí video o retrato si no quieren video ponganle trato y yo le haré como ustedes lo quieran hay una pregunta para usted pastora dice pastora el sazón me cae mal le cambia el sabor si si no lo he hecho casi siempre yo uso el sazón pero es para el color el sazón tiene un poquito de sal pero casi siempre yo lo uso para el color y si te diste de cuenta mi amor antes de yo ponerle sazón ya tuviste que eh por por los vegetales ya la sopa tenía color así que no no es necesario que le eches sazón porque ya con todas los vegetales ya eso tuvo su propio color así que no te preocupes mami vas a ver igual de riquísimo ok alguien más no que fue la pregunta que usted hizo del video y que para para ustedes quieren ver el resultado en un porque vamos a terminar el video para que usted no tenga que esperar hay 10 minutos vamos a terminar el video pero ustedes me dicen a mi ustedes quieren que yo hago otro like para que ustedes vean como quedó la sopa o ustedes prefieren verlo en retrato o dicen video dicen video o un like otro like si amén ten pendiente que vamos a hacer otro like en 10 minutos ahora vamos a terminar ahora no te olvides de compartir este video no te olvides de darle un like no te olvides de ahora me invito como vamos a estar en este proceso de los 10 minutos yo quiero que tú vayas te suscribas en el facebook en el youtube ahora con estos 10 minutos que vamos a esperar yo quiero que tú me hagas el favor más grande y más precioso y tú vayas a mi página de youtube te suscribas y le pongas thumbs up acuérdete que para que yo pueda hacer los videos en vivo así como a ustedes les gustan yo necesito que tener un promedio de mil seguidores y mil suscriptores eso fue lo que me dieron para que yo pueda hacer live en youtube necesito mil seguidores y mil este viewers así que eso yo no lo puedo hacer eso las únicas personas que lo pueden hacer son ustedes así que ahora mismo si tú te das para los videos nosotros hemos llegado hasta nueve mil viewers que a mil eso para yo creo que eso no es nada para ustedes así que si ustedes quieren verme seguir cocinando en vivo necesito que ustedes vayan a mi página de youtube cocinando con la pastora suri yo voy a poner ahora mismo la página aquí mismo en esta página de cocinando con la pastora suri yo voy a hacer un video voy a hacer el video de mango que yo hice un video de mango ayer lo voy a poner ahí para que ustedes se vayan y se puedan conectar rapidito y no tenga que ir para youtube y buscarme y tener este problema buscándome yo lo voy a compartirla ahora para que ustedes vayan rapidito suscríbete dale like al video para tener mis suscriptores y podamos seguir cocinando en vivo a todos así que gracias los amo a todos en el amor de Cristo en mi amor también y como dice mi pastor como dice dime lo dime lo escríbelo como es que dice mi pastor escríbelo escríbelo que no se apague el fuego el fuego Dios te bendiga pendiente 10 minutos volvemos vas a compartir la página de youtube en esta página ahora mismo en la página ahora mismo ten pendiente compartiremos la página de youtube en esta página para que usted la clique y se suscriba así que mil seguidores dale compa en el record amén nos fuimos